La danza, todo va a ser fuerte, ahora va. Los sacrificios se han hecho, señores. La danza, todo va a ser fuerte, ahora va. La naturaleza se alza, ahora se cargará la sonda más del tiempo. Un lugar únicamente, entre las guerras del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Marco Ángel Producciones